Es que es el de... Ahí me gusta, no fab Ahí me voy cargando Pues chavales, es que prefiero ni leerlo, tío, otra vez Es que lo peor es que el vídeo es la... Pero que el vídeo yo me lo he visto entero, ¿eh? ¿El vídeo? Yo no lo he visto ¿Sí? Yo también lo he visto entero Pues está guapísimo Sí, está guapo Pero ¿y qué? Pues si una cosa lo quita la otra Es que son las putas ratas, colega Viste como bifrean, colega ¿No? Sí, 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 dicen Tus amigos son unos pesados en vídeos Sí, sí, sí No, yo leí uno Mira, es que saqué screenshot Y todo, mira, espera Sí, sí, me mando cuatro ¡Cajín, cañín! ¡Cajín, cañín! Es que ese modo era malísimo, tío Mira, di un pesquiz ¡Ja, ja, ja! ¡Pero sí, escúchame! Dice uno, dice uno Que pesado, o sea, hay que tener más humildad y respeto Llegó un momento que le quite el sonido porque no se aguantaba Al menos lo han mandado hasta callar cuando se metieron con el del chat O sea, what the fuck, bro ¿En serio? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Dice uno, pone uno en los comentarios Dice uno Que pesado Hay que tener más humildad y respeto Llegué un momento en el que quite el sonido porque no se aguantaba Al menos lo han mandado hasta callar cuando se metieron con el del chat Con el del chat Con el del chat ¿Qué guay? Bro ¿Qué pasa? No sé Como eso, what the fuck Los que quieran, viste, ¿no? Pero en plan... No entiendo Tío, pero... ¿Qué no entiendes? Que se quejan, que nos quejamos de que todos son malísimos Sí Pero es que es verdad Porque no pasa nada, que el vídeo es lástima ¿Qué? Porque son risas Es que un pavo que entiende nuestro humor No sé Un pavo que vea tus directos todo el rato Por ejemplo, siempre que están en los directos Se va a partir el culo porque sabe como es nuestro humor ¿Sabes? Pero si el chat eran todos risas Por eso... Ya, pero es como... A ver... En el Youtube no, eh Pero tienes que tener... Pero vamos a ver... Tienes que tener en cuenta De que en el Youtube son niños Por literal Pero ya, pero what the fuck, bro Yo creo que es de los pocos directos que me he metido a ver los comentarios O sea, vi el vídeo y luego leí los comentarios Bueno, va, va, va Que agradezco, tío Moramos más Ya, la verdad La comunidad yo creo que es mejor Muchísimo mejor Es que el vídeo es la joya Es que el vídeo es la joya ¿Y ese cono? La peña en Y... No es como en Twitch buena elección La de no leer los comentarios Feliz año burro No entiende el humor A ver tío No entiendo... No entendieron Ah, vale, vale Pero es que... no sé, es un conte... no sé Tío, se va a llamar... ya dos veces que lo leo así, tío, vale ¿El qué? ¿El dark? Vale, el leve este de miedo No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé No, pero a ver, a todo el... A ver, no sé No, pero tío, me toca la polla Uno lo hace con buena fe y luego están las putas ratas, colegas, que... es que le merecen Tío Que desmenece, además, ni nos conoce ¿Sabes cómo somos? A ver, entonces es la cosa que me molesta Por ejemplo, yo no sé, gente que está así todo y otro, así de coña, vale Va, ¿y ese bot, tío? Y se va, tío Vamos, vamos, vamos a desmenecear Ya ha quitado los 220 en esta partida, tío Es que yo que sé, tío No, son gente que... que no tiene ni putidad, ni donde está viviendo ahora mismo, loco ¿Sabes? O sea, yo que sé Yo sudaría de eso, eh Es que... Es que... Yo siempre he sudado el comentario y... no sé Arriba en un edificio grave te dejaste un multigit Un lunito arriba ¿Sabes? Pone uno en tu chat Ni... está niña en directo ¿Aquí viene eso? Y ni siquiera está en directo, que es lo peor Ay, pero es verdad, también había un comentario que no... Ah, sí, sí, que está Que no eran de hate, ¿no? Ya, 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 pero... Sí, no, había gente que defendía también, eh O sea, había mucha gente que defendía Uno ponía mierda y otro... y otro defendía O sea, eso sí es verdad, eh, también Yo que sé, yo... Sniper 105 en el pecho De pechamen Es que yo no puedo hacer nada, ¿sabes? Claro, pues sí Y la culpa no es tuya Pero es que... Pero vosotros, ¿por qué os leéis eso? No sé, pero... No, yo no lo había leído No, porque yo esta mañana me levantaba mal Estaba mal lo de la barrigueta Y a las cinco por ahí estaba levantado ya Porque no podía dormir Y... En serio, yo también Me he puesto a ver el vídeo Y cuando acabo el vídeo Como no sabía qué hacer Digo, pues me voy a ponerme los comentarios Me he puesto a ver los comentarios Y es que se me ha... Y se me ha... Digo, pues ya está, po... Pero es que la... O sea, en plan... Es que no me lucha, tío Es que me ha presentado No sé, yo nunca leo los comentarios del YouTube por eso Porque la beña está... Te merecen, pero... Sí, te merecen, pero... Sí, te merecen, pero... Sí, te merecen, pero... Sí, que sí, que sí La gente de ahí está maravísima, tío Aquí tú te metes en el canal de Twitch Y hay tres o cuatro que... Que dice... A ver, hay tres o cuatro Que sí... Que sí... Pero escúchame Tres o cuatro y ya está Tres o cuatro y ya está Entonces esto es... Esto es guay, tío Le hago súper buen rollo Porque además se sabe que si meten beat Te va a banear, están... No sé... Porque hay que meter beat Tres o cuatro que... Que me ha marcado este tío ¡Suscríbete! 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 A ver, el título por ejemplo, son títulos muy random, ¿sabes? Yo pensaba que el doctor me lo decía por el título que le había puesto al vídeo, ¿sabes? No, no, no... Yo no me he quejado en ningún momento de... Ay, yo qué sé, tío... Pero es que el título es un poco también... No, pero el título tampoco, un poco llamativo y ya está, pero sí... Me dice uno, este vídeo en el vídeo ha llamado a Indutra y a un tío que por tener 4000 partidas me hizo 80 wins, algunos juegan por fun. Yo también juego por fun, pero no juegan por fun. Voy a lanzar cohetes, chaval. Pasa 24 otra vez. Me hago 24 kills con el nuevo Franco. Ese lo he contado a Ludwig, ¿sabes? Me hago 24 kills. Es mi primera cantidad del día. Como la última vez. Me hago 24 kills con el nuevo Franco. Espero que ahora no... No, no lo he dicho. Pone otra 24 kills. No me fáis en comentarios. No, no, no. No... No, no, no. No, no... No, no, no... No... No, no, no. No, no hay que decir. No, no sé si lo tengo que decir. A picar Y ese puto col Eeeh tio Eeeh A pico, a pico Un otro nozco A la pega al nozco Le pego mi kill 24 de noche Yo no saco el tico Jajajaj Esa soy fidao Pues no te va a dar tío Puto colo tu Bueno ya vi yo Bueno Bueno Eeeh